Bueno, más que preguntas incómodas, yo decía preguntas capciosas. Situaciones. Sipotéticas. Situaciones hipotéticas. Por ejemplo, no sé si has visto el TikTok ese que dice... Si tú eres un psicópata, tú contestarías de este modo. Creo que sí. Sí, sí lo has visto. De que, por ejemplo, a un niño le regalan un balón y una bicicleta, pero el niño se enoja. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué se enoja el niño? ¿Por capechoso? ¿Por qué? ¿Qué otra cosa? ¿Por qué no tiene piernas, güey? Pues decimos, ¿con qué vergas va a jugar a la bicicleta y al balón si no tiene piernas? ¿Por eso se enoja? ¿Ocupo ese dato? ¿Ocupo ese dato? No, pues que ese es el pedo. Pues, o sea, un psicópata sí lo piensa. ¿Sí me explico? Por ejemplo, tú eres un ladrón y entras a robar a una casa. Vamos de dentro. Si quieres lo hacemos. ¿Qué pedo, amigos? Ya estamos aquí en la segunda parte del video de hoy. Avísame. Pues, empezamos sin querer comenzar. Yo soy Manuel Gil. Yo soy Diego Soto. Y vamos a continuar en donde me quedé. Bueno, el caso es que, eh, desde, ah, entras a robar, ¿no? A una, a una casa, ¿no? Ok. El señor de la casa te mira y se esconde en el clóset, eh, para ocultarse de ti. Ajá. De este, haz de cuenta que, bueno, te la voy a volver a replantear. Me equivoqué un poquito, me equivoqué un poquito. Son las 12 de la noche. Bajas a la cocina a tomar un vaso de agua. Y ves a alguien en la otra habitación con un cuchillo en la mano. Corres y te metes al clóset para esconderte. Tú eres el ladrón. ¿Qué harías? Si yo soy el ladrón. Sí. Si me vio la cara. Pues no, usted. Es que no me quiero comprometer. No, 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 tú, 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 tú. No, no me quiero comprometer. Son preguntas incómodas, tú. Son preguntas capciosas. No sé, güey. Pues yo borraría evidencia de que fui yo. Pero si alguien ya me vio. Pues ya te vio, güey. Entonces, qué mejor manera de... ¿Qué harías? ¿Qué harías en esa situación? Tú eres el ladrón. Entraste por lo que te dé tu gana, ¿no? A robar. Pero ibas con la intención de robar. El señor bajó. Iba a tomarse un vaso de agua. Te miró en la otra habitación con un cuchillo y corrió a subirse... Corrió a meterse en plazos para esconderse. ¿Qué haces? Tú eres el ladrón. ¿Qué haces? Me voy, güey. No tuvo evidencia de que yo me metí a la roba. Me dijiste que había cámara. Entonces me voy. No hay evidencia. No puede acusarme con algo. Y aquí hace más lógico no ser tan psicópata. Yo ya lo miré, pero yo te voy a decir cuál fue mi respuesta, güey. A ver. Me meto a la habitación. Hago como que salgo y cierro la puerta. Y me escondo atrás del clóset. No me imagino. Lo vas a matar. Exacto. Lo vas a matar. Cero evidencia. Sí. Y luego compro unos... ¿Qué te gusta? Unos 40 galones de... Ah, ha sido ir. El pozo. Dino a la de... No, no, no. Ves muchas películas. Sí, la neta, viamos muchas películas. La medica. Oye, hablando de asesinos... Ah, espérate. No, no, no. De asesinos no, porque quería salir mi esposa en ese. Entonces... Lo vamos a dejar para la siguiente... ¿El de la serie? Para la serie, sí. Ah, ok. No le he visto, no me echaste de verla. ¿No has visto Danvers? No, no lo has visto. ¿Cuál? ¿Dónde está Leivan Peter? Sí. No, no lo he visto. Es la que está en Netflix, ¿no? Ajá, ajá. Sí, no te he visto. Sí, la neta, mi respeto, está muy bien hecha. Está muy chico. Entre ahora, mañana y el domingo la veo. Cierra merengue. Ok. Ok. Tú pones una situación hipotética y yo te digo. Ah, es que no soy buena con eso. Sí, sí eres bueno, sí eres bueno. No, no. No, no, no. Que más de chismecito. Ah. Ah, no sé, güey. A ver. Estás en un barco que se está hundiendo. Ajá. Tienes dos salvavidas. Ajá. Se lo das a una persona nada más. Ajá. Entre ellos está un niño. No, no sé. Una persona adulta que no sabe nadar. Y estás tú. Ajá. ¿A quién le das dos salvavidas? Tomas uno y eres egoísta. Y el otro a quién se lo das. O no tomas dos salvavidas y por qué. A ver, el barco se está hundiendo. Sí, una lancha, pues, supongamos. Ajá. Se está hundiendo. No hay manera. O sea, los tres se van a hundir. Además, hay dos salvavidas. Y tú tienes que decidir a quién se los das los dos. O y tomas uno y a quién le das el otro y pones. Nada más es un niño y una persona como de tu edad que no sabe nada. Verga. ¿Y se tienen que salvar los tres? No, no, no. O y... Nada más hay dos salvavidas. Uno va a morir. Así es sencillo. Uno va a morir. Sí. De rigor. Sí. No de que como en Titanic. No, no, no. Uno va a morir. No de que cabe el otro en la puerta. No. Uno va a morir. Cabía, güey, sí cabía. O sea, que tiene que morir una huevo. Sí. O sea, en tus manos está quien va a morir. Pero no hay respuestas así... Chilas. No hay respuestas acá. No, tú a quién... ¿A quién dejaría morir? Pues a quién no le daría... ¿O aceptarías morir tú? No, güey. Yo creo que agarro los dos salvavidas y que se chinguen los dos a la verga para ser equitativos. Muéranse a la verga, perra. Qué loco. Qué loco. Nunca te subes conmigo a un barco. Ya me di cuenta. Recordatorio. Sí, mira, uno me lo pongo y el otro en los pies y... Vámonos. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar. No, yo creo que... Ya pensando... O sea, me dijiste que no había respuestas lógicas. Ajá. O sea, nada más lo que tú creas o sientas. Pues mira. Yo en primera instancia yo hubiera dicho eso. A la verga. Dos salvavidas. Chinga de su madre. Me salvo yo dos veces. La segunda respuesta sería... Le doy un salvavidas al Señor. Uno me lo quedo yo. Y entre los dos sacamos al niño. No, no. Alguien tiene que morir. ¿Alguien tiene que morir? Y el Señor es desconocido. Los dos son desconocidos. El niño como el Señor. Yo creo que dejaría morir al Señor. ¿Por qué? Porque es un adulto, güey. Y si yo tengo el poder... En mi poder los dos salvavidas... Salvaría al niño, güey. Porque, porque, pues... Uno ya como quiera ya culió, ¿no? Ya como... ¿Qué? ¿Puedo censurar o no puedo censurar eso, no? Eh... YouTube no me censura. Te va a censurar. Te vas a olvidar. Eh... Eh... Pues sí. Como quiera uno ya... Ya vivió. Ya vivió. Ya vivió. Ok. Pero... Pero pues... Un niño... Pues no sé, güey. Es que yo tengo hijos. Yo tengo hijos y pues la neta... Eh... Yo preferiría que vivieran... Por ejemplo... La situación cambiaría si fuera mi esposa y mis hijos, güey. O sea, si... Mi esposa y mi hijo... Es que no te la quise plantear tan así, güey. Si... Si fueran mi esposa y mi hijo, yo les doy los salvavidas a ellos. Y a mí que me lleven la vida. Obviamente. Así. Ya sabía la respuesta. Así. Así. En caliento. O sea, ni siquiera ocupo pensarla. Ya es de que... Tengan. Ah, güey. Ya, ya. Así. Es más, ni pasen por mis manos. Tengan así a la chingada. Ni melonesas a mí, güey. Lo dices porque está atrás la mujer, güey. Y con un cuchillón. No, no está, no está. Es broma. No, pero... Sí, güey. O sea, y por ejemplo, cuando tú tengas hijos lo vas a entender, güey. O sea, y probablemente ahorita... Sí, o sea, obviamente se lo daría el niño, güey. Eh, pero... Pero, güey. Cuando tengas hijos... Se va a continuar. Lo vas a sentir... Así de que... Bestia. Yo robaría... Se lo estaba diciendo el otro día que estábamos viendo una película... Mi esposillo. Estábamos viendo una película de Apocalipsis. De Apocalipsis. Una invasión en el Enigen en la fregada y que había un desmadre a la chingada. Sí, mon. Yo le dije, la neta, yo por ti, por ustedes, robaría, mataría, eh... Torturaría, haría... Haría cualquier cosa que esté en mis manos para que ustedes estén bien. Es que... Fíjate, de ese tipo de contexto, ser lo más egoísta posible para... Que los tuyos estén bien, güey. Sí, sí, o sea... Sí, llegando a ese extremo, sí, obviamente. Cuando las cosas se ponen difíciles, tienes que arremantar, güey. O sea, no te puedes quedar nomás de brazos cruzados y esperando la buena voluntad de Dios y... O sea, yo sé que tú eres muy creyente, ¿no? Yo sé que tú eres muy creyente, pero... Pero... Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, obviamente no es como que... Bueno, está un Apocalipsis, ahí quédate quietecito, voy a ir por ti. No, obviamente, ponen medios, pues. Sí, sí. Entonces, tienes que actuar, tienes que poner tú de tu parte para... Sí, o sea... ¿Cómo estaba el vato que llegó la inundación o el diluvio? Ah, sí. Y que se quedó en su casa. No, va a venir Dios a salvarme. No, que creo que estaba en el mar. Y que llegó una lancha. Y que le dijo, no, te va a venir Dios por mí. Sí. Que llegó un yate. No, te va a venir Dios por mí. Que llegó un crucero. No, te va a venir Dios por mí. Y se ahogó. De repente el vato se ahogó y llega con Dios y que le dice de que... ¿Por qué no, rey, me rescataste? Te envié una lancha y no te subiste. Te envié un yate y no te subiste. Te envié un crucero y no te subiste. A tomar por culo dirían los españoles a la chingada. ¡Censura! Mucha, ahí. La neta, en situaciones extremas uno tiene que sacar el comportamiento más extremo. Del instinto de supervivencia. ¡Pum, pum, pum, pum! Te despiertas. La sobreprotección a huevo. Ajá. A tope. O sea, o por ejemplo, digamos, hay un... Ay, este tema es largo. Muy largo. Bueno, pausa y vamos a dividir aquí el video. Sí, ¿por qué? Probablemente. Muy probablemente. Denle like para la siguiente parte. Perdiste el botón.